... Buenos días a todos y bienvenidos a esta rueda de prensa de presentación de la verdad que un ambicioso proyecto y a la vez bonito tenemos que decir que sobre todo cuando uno trabaja en igualdad tiene que trabajar en visualización también tiene que trabajar con alegría y yo creo que eso es de lo que se trata y bueno la verdad que tenemos a Charly en esta mesa que es una de las personas que lleva estos últimos años pues trabajando, bueno toda la vida hay que decirlo toda la vida trabajando y sacando delante muchos proyectos, ya lo hemos tenido en el municipio y en muchos otros lugares pero específicamente en Granadía Abona de hecho pues con unas jornadas que realizamos en el Médano y que también fueron todo un éxito y se encuentra, bueno de Algarabía y se encuentra a mi derecha la concejala de servicios sociales doña María Lógas Par que hoy está aquí presente en este patio del convento franciscano para presentarnos todo lo que se va a realizar a partir de las próximas semanas, a partir del día 9 de octubre y que como ustedes podrán apreciar aquí pues hay un amplio programa en estas jornadas de inclusión de la realidad LGTBI integrando el Arco Iris 2.0 en Granadía Abona, ¿no? actividades, cineforum, encuentros, charlas, talleres e invitarles a todos ustedes ahora hablaremos de esas jornadas, de lo que se pretende con ellas pero específicamente invitarles a todos los que nos siguen a través de los medios de comunicación que están presentes hoy aquí también le agradecemos y que se animen de verdad hay ahí algunas de ellas que estaba leyendo que tan solo por el título ya te llama la atención para poder participar y bueno hay algunas intergeneracionales que también me parecen bastante importantes para que sean todas las edades en las que se impliquen y desde luego lo que voy a dejarles hoy yo hoy hablar es a los profesionales que están aquí con nosotros, en este caso a la propia concejala doña María Lógas, a su equipo que está hoy aquí y también felicitarles por el trabajo que vienen realizando y que nos cuente un poco más en qué va a consistir estas jornadas de inclusión de la realidad LGTBI en nuestro municipio. Para mí es un honor poder presentar hoy estas jornadas integrando el arco iris que se va a dar por primera vez en Tenerife porque como ya me habían comentado de Algarabía se han dado en otras islas pero en Tenerife es la primera vez entonces Granadilla hoy es un municipio feliz, feliz de poder tener la inclusión como bien dice el título integrando el arco iris, todos parte de una sociedad, yo creo que aprender a vivir en la diversidad es aprender a vivir en una sociedad plural, por eso es interesante nos hemos marcado este proyecto desde el área de igualdad, habíamos hablado con Algarabía para que nos mandara algún proyecto que pudiéramos desarrollar en nuestro municipio y nos pareció muy interesante cuando no sólo era un proyecto dirigido a jóvenes sino también a mayores, entonces va a ser muchos encuentros, vamos a tener cineforum, vamos a tener parte muy interesante, yo creo que necesitamos como bien he dicho la diversidad es fundamental y de alguna manera hoy hemos empezado, aunque decimos que empezábamos el día 9 pero hoy hemos empezado a dar un paso adelante con los trabajadores del ayuntamiento y ha sido muy interesante la charla que nos ha dejado Susana y sí agradecerles que podamos llevarlo en Granadilla este proyecto y que seguramente no será el único que se lleve porque vamos a seguir luchando para que todo el mundo forme parte de nuestra sociedad. Gracias a nuestro equipo técnico como siempre por la gran labor que hacen del día a día de estar en esta a pie de calle con la ciudadanía y obviamente Algarabía hoy se siente como muy feliz, muy reconfortada por tener estas jornadas integrando el arco iris, las primeras en Tenerife, las segundas en la comunidad autónoma después del hierro donde como bien recalcaba el señor alcalde y la señora concejala pues hemos intentado unir a esta población joven con esta población mayor para que nos puedan nos puedan contar sus vivencias de cómo están viviendo su propia sexualidad. Es una jornada que son por y para la ciudadanía y esto es importante y hacemos un gran hincapié e incluso me sumo a la corporación también a decir que es necesario participar de esta jornada es más que necesario venir a hablar a poder debatir a poder encontrarnos para no sólo el personal técnico y así romper resistencias dentro de la propia corporación sino también ampliar este espectro de la diversidad como bien decía la señora concejala pues impregnar la diversidad dentro del municipio de Granadilla. Estas jornadas que han empezado hoy con el personal técnico pero que van a seguir a partir del día 9 de octubre pretenden hacer un recorrido por los diferentes ámbitos que tiene la propia diversidad. Vamos a tener ese encuentro internacional en San Isidro, es una jornada además que se van a mover por todo el municipio para así favorecer y acercar las propias jornadas a la ciudadanía de Granadilla y vamos a seguir con ese taller de diversidad sexual en el Médano donde seguramente y esperamos que se llene de eminentemente personas jóvenes que puedan hablar sobre su propia sexualidad y cómo están viviendo. Además queremos que esta parte cultural sea algo un eje central dentro de estas jornadas integrando el arco iris y por eso un cineforum va a ser también una de nuestras actividades donde vamos a pretender debatir sobre las propias películas LGBTI y los propios referentes que tenemos dentro del ámbito cinematográfico. No podemos olvidar que la realidad trans es una de las más castigadas dentro de la diversidad afectivo sexual y de género y por ello vamos a hablar en concreto de la realidad no binaria, una de las grandes invisibilizadas dentro de la propia realidad trans. ¿Se acuerdan que decía que el ámbito cultural va a ser uno de nuestros ejes centrales y por eso queremos que Lorenza Machín, una mujer activista lesbiana, venga para que nos pueda contar desde la tercera edad a través de un monólogo su propia experiencia y salida del armario? Las mujeres lesbianas no se nos pueden quedar atrás, mujeres lesbianas que a día de hoy desde el propio observatorio, la oficina de atención ha recogido más de cinco casos de violencia intrangénero y es uno de los grandes debates que vamos a poder llevar en este encuentro de mayores trans y lesbiana también para poder visibilizar esta propia realidad. Y por último ya como colofón este día 27, ya último día de estas propias jornadas que serán un éxito y haremos un balance fantabuloso, pues nos podemos centrar en este encuentro juvenil que será la semilla para seguir plantando en este municipio la propia diversidad afectivo sexual y de género que será en San Isidro. Sin lugar a dudas desde Algarabía les damos las gracias por la confianza a la corporación en esta entidad, pero sobre todo instamos a que esto no se quede en una acción puntual, sino que sea longitudinalmente en el tiempo, que podemos trabajarlo de forma transversal a través de esa red Prisma que también tenemos con esa oficina de atención de la cual Granadía también participa y que estos casos que estamos atendiendo de este municipio y de otros dentro de la comarca sur, al final sean punta de lanza para ejercer y hacer políticas públicas efectivas dentro de la propia corporación pública. Sin lugar a dudas la dinamización social y el desarrollo comunitario son dos ejes fundamentales que en este proyecto vamos a tratar y a partir de ahí junto con la corporación vamos a intentar romper todos los delitos de odio o LGBTfobia que se puedan erradicar, que se puedan dar dentro de este municipio. Así que invitarles a todos ustedes, el programa ya se encuentra colgado en la propia web municipal, invitarles de verdad que esto no se quede solo en el papel, que no piensen que no va con una persona o con otra, no, esto va con toda nuestra sociedad y todos tenemos que participar en cada una de ellas y bueno y aportar nuestro granito de arena y yo creo que es interesantísimo y bueno ya estuvimos en el mediano como decíamos, ahora vamos a ir hasta San Isidro también y al resto del municipio de Granadía de Abona con estas jornadas de inclusión de la realidad LGTBI y a la que invitamos a todos ustedes, así que muchas gracias y si tienen alguna pregunta evidentemente pues ahora es el momento y si no nos vemos en la jornada. Gracias. Gracias.